Hola, espero se encuentren muy bien. Vamos a hablar de los polisacarios. Recordemos que ellos se clasifican como homopolisacarios, es decir, que todas las unidades monoméricas son las mismas, y heteropolisacario, donde dos o más monómeros son diferentes. Digamos que los más comunes son los homopolisacarios. En general, ellos tienen funciones de almacenamiento y estructural. Vamos a comenzar hablando de los de almacenamiento. Tenemos el almidón, es un homopolisacario de glucosa, es decir, que solo está conformado por glucosas. Estas glucosas se encuentran unidas por enlaces alfa-1,4 y alfa-1,6. Hay que decir que es la principal forma de almacenamiento de glucosa en las plantas, y que cuando se habla del almidón, digamos que hay secciones que son ramificadas y otras que no lo son. Entonces, se puede hablar de dos estructuras de la macromolécula. Tenemos entonces la amilosa, que solo tiene enlaces alfa-1,4, eso quiere decir que es la parte no ramificada, y la amilopectina, que tiene tanto enlaces alfa-1,4 como alfa-1,6, es decir, que tiene, estos enlaces alfa-1,6 son los que se relacionan con ramificaciones. Ahora, cuando nosotros hablamos de la importancia del almidón, hay que resaltar principalmente su importancia en la germinación. Tenemos semillas como el maíz y el trigo, que acumulan este almidón, y es importante para la germinación del embrión. Ahora, el almidón, digamos que, como ya mencionamos, está compuesto solo por glucosas, y al romperse estos enlaces glucocídicos del almidón, se liberan las glucosas que le sirven de fuente de energía a la célula para germinar. Ahora, digamos que hay raíces en los tubérculos que almacenan también una buena cantidad de almidón. En ese caso, en el invierno, la parte aérea de esas plantas generalmente se seca, y después de que pasa el invierno, pueden salir nuevos brotes gracias al almacenamiento de almidón que tiene esa raíz. Bien, acá tenemos una imagen, tenemos una imagen, digamos, de la estructura del almidón. Allí vemos la amilosa y la amilopectina. La colocan de esa forma porque finalmente es como una red. Tenemos unas terminaciones no reductoras y unas reductoras. Es importante decir que esas terminaciones reductoras hacen referencia a que quedan libres OHs hemiacetálicos, los cuales permiten que se unan otras moléculas de glucosa y en ese caso crece como tal el almidón. Recuerden que dijimos que es una macromolécula de almacenamiento. Eso quiere decir que cuando la planta no está realizando fotosíntesis, es decir, en la noche, debe utilizar sus reservas y en este caso utiliza su almidón. Eso quiere decir que durante el día, como hay una buena generación de glucosas, el almidón crece y esta reserva sirve principalmente en las noches. Continuamos con el glucógeno. Es la forma de almacenamiento de glucosa en los animales. Es un homopolisacario de glucosa y si observamos también tiene enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6. Sin embargo, aquí no se habla de dos estructuras o secciones. Acá hablamos de sólo estos enlaces ya que esta estructura es supremamente ramificada. Recordemos que esas ramificaciones se relacionan con los enlaces alfa 1,6. Tenemos entonces que se almacenan en el músculo esquelético e hígado diciendo que el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno en el hígado sirve de fuente de glucosa para el resto de los tejidos. El del músculo esquelético sólo sirve para él. Pero hay que relacionarlo también con que al ser una forma de almacenamiento en escasez, es decir, en ayuno, se utiliza esta fuente y cuando hay abundancia de carbohidratos pues se almacenan esta forma diciendo como tal que no se puede almacenar grandes cantidades de glucógeno porque eso ya se relacionaría con una enfermedad. Tenemos aquí ya la celulosa. Este es un homopolisacario estructural. Es un homopolisacario de glucosa. Ya lo dijimos, tiene una función estructural. Y cuando hablamos de ella entonces es importante resaltar que tiene una estructura lineal o fibrosa en la que se establecen múltiples puentes de hidrógeno como observamos en esa imagen. Y esos grupos, esos enlaces de hidrógeno entre los grupos hidroxilo hace impenetrable el agua. Es decir, que es una estructura que no es soluble en agua y eso constituye, digamos, la parte como tal leñosa que observamos en los árboles diciendo que todos los vegetales tienen una proporción importante de celulosa ya que hace parte de la pared celular de todos los vegetales. Cuando hablamos de la celulosa esos enlaces son los enlaces entre sus glucosas son beta 1, 4. Esto es importante ya que estos enlaces nosotros, los no rumiantes no tenemos la capacidad de romperlos. Eso quiere decir que no constituyen una fuente de glucosa para nosotros. Es decir, que no es una fuente de energía pero sí se relaciona con que al nosotros no digerirlos se almacenan en el intestino grueso y pueden dar una mejor digestión y por lo tanto, digamos que comercialmente se les denomina fibra. Un ejemplo de un buen alimento fibroso es la avena. Ahora, los rumiantes sí tienen la capacidad de romper estos enlaces beta 1, 4 ya que en sus estómagos tienen bacterias y protozoarios pero en general las bacterias son las más abundantes y ellos producen como tal unas enzimas que tienen la capacidad de romper estos enlaces beta 1, 4 lo que hace que sí constituyan una fuente de energía para ellos. Y esto es importante ya que esos rumiantes su principal fuente de alimentación son los pastos. tenemos la quitina también es un polisacario estructural está constituido por N-acetilglucosaminas solo N-acetilglucosaminas por lo tanto es un homopolisacario hay que decir que constituye o hace parte del exoesqueleto de insectos y eso hace que digamos las plantas hayan desarrollado una forma de defensa contra ellos bueno hay que decir también que hace parte de la pared de los hongos ahora como ya lo mencionamos al hacer parte del exoesqueleto de los insectos digamos que las plantas en sus formas de defensa reconocen esta quitina y algunas de ellas como plátano y el aguacate producen una enzima que se denomina quitinasa esa quitinasa lo que hace romper estos enlaces glucocídicos beta 1,4 de las N-acetilglucosamina y en ese caso el insecto se siente atacado y probablemente huirá ahora hay plantas que no producen esta enzima quitinasa y allí digamos que su forma de defensa son los tricomas muy bien espero haya quedado claro que no Y ya está.